pero viene fuego para lo que es en la gala musical sí artista que yo entiendo de que debe ganar la revelación del año pronto el plan radio show la que te mueve hola qué tal mi gente sean todos bienvenidos una nueva entrega de su programa el clan radio show gracias por mantener la sintonía con nosotros recordándoles que de lunes a lunes tenemos el mejor contenido para que usted se deleite con las mejores informaciones sobre el mundo de la farándula y el espectáculo hoy como siempre un día muy gratificante tengo siempre la compañía de uno de mí tú el pene de uno de los míos pero recordándote también que este próximo domingo este próximo domingo 12 de junio es el pulpar y del clan bj nos vamos de pulpar y con el clan bj nos vamos a guadalí de la sierra nos vamos en un par y totalmente un time desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche promete ser una fiesta súper exitosa así que compra tu boleta todo con tiempo recuerda que este próximo próximo domingo 12 de junio nos vamos de pulpar y con el clan bj en la zona de guadalí eso se va a reventar un party on time bueno vamos a lo que vinimos tenemos un programa muy picante pero voy a presentar a mi compañero que está compartiendo conmigo siempre está compartiendo conmigo pero hoy tenemos una bomba un programa súper especial para cada uno de todos ustedes tenemos a nosotros con el tipo de las reacciones el que pone a brillar a los artistas de madrid y aquí y allá y el mundo entero dj leo reacción creo que mi hermano saludos buenas tardes tranquilito buenas 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 tardes así que ya lo saben este es el programa el la taquicardia de los lunes así que ya lo sabe el clan radio show aquí estamos una vez más como de costumbre poniendo la gente rápida hablando de actualidades esto es completo jamón queso y pollo hoy queremos dedicar el programa a lo que es la gala musical sí a lo que es la gala musical ya que es la premiación más importante para nosotros los dominicanos que aquí que si quiero que sepan que cabe destacar que hay muchos premios pero para nosotros es la nominación la perdón los premios más importantes porque es los premios más importantes porque son los nuestros donde se premia el talento se premia la música se premia la locución se premia todo tipo de arte esos son los soberanos de nosotros aquí en madrid también se reconocen artistas de otras nacionalidades pero son los premios locales más exitosos y más grandes para nosotros los dominicanos que estamos rea de erradicados aquí en lo que es europa completo este programa me voy a tomar el atrevimiento con el permiso de mi hermano y mi amigo norberto azor pero viene fuego para lo que es la gala musical estuve conversando ayer con un amigo mío estuve conversando con un manager y estuvimos dando unas cuantas predicciones si nosotros como seguidores del género bajadores del género luchadores de género doliente del género de madrid y podemos dar nuestras predicciones y hoy lo tendremos aquí pero antes de empezar leo como tú habito estas nominaciones que la semana pasada se tiraron ahí unos cuantos artistas que me han me han expresado su molestia con la cual no están nominados que te parecieron las nominaciones es que hay tal vez artistas que quisieran estar perteneciendo pero hay que ver el trabajo que están realizando porque nueve si por queretá yo va prácticamente soy nuevo aquí en el género lo que se trata de la música en el área de dj pero yo todavía tengo que coger pasar mi centro efectivamente tengo que hacer mi trabajo que mi trabajo resalte y hable por mí para luego yo ser nominado yo no puedo querer y que gano porque yo quiero no si de eso se tratara el encargado no lo ha vuelto a hacerlo agarrar a pusiera todo familiar de él ahí efectivamente pero hay una cosita así porque dentro de la familia de él hay muchos artistas creenme que sí que hay muchos artistas oye pero quiero que me digas cuando viste la nominación las nominaciones dime si tú esperaste una nominación que no que no llegó algo como que te causó mucho impacto cuéntame más o menos si lo vi hay hay algo sincero porque nosotros vamos a abrir un panel a partir de estos momentos está abierto el panel gala musical sube vi algunas nominaciones que creo como que son artistas que están tomando como sus recesos sus pausas no sé si están en bajas y no están en música que aún están nominados claro venimos de arrastrar lo que una pandemia que está que no se celebró el año pasado la gala pero yo diría como que se debió de tomar un poquito más en cuenta ya los artistas que están trabajando full en lleno porque ahí hay artistas que tengo mucho que no escucho trabajo de ellos bueno pues vamos a depurarlos señores recuerden que la gala musical es el próximo 9 de julio sábado 9 de julio en el centro cultural eduardo úrculo en el distrito de tetuán así que apoya lo que es la gala musical es un evento tuyo mío para nosotros los dominicanos lo que estamos aquí los que están allá también que apoyen todo el mundo los que tengan eeuu en cualquier parte del mundo si te sientes el dominicano apoya lo que es la gala musical próximo sábado 9 de julio en el centro cultural eduardo úrculo una vez más llega lo que es la gala musical por todo lo alto con su alfombra roja y todo que yo soy norberto y hago una alfombra verde porque esa vaina de alfombra roja ya me tiene cansado de roja hay que hacer una alfombra azul que queda bacana una alfombra verde porque ya la roja está muy que más vamos con el análisis de gala musical leo empezamos por los renglones empezamos por los renglones de las nominaciones que se han hecho y empezamos con lo que es artista urbano del año el artista urbano del año es el artista que más se ha destacado el artista que más ha interactuado con el público el artista que más presentaciones ha hecho en vivo en directo el artista que más canciones que más audiovisuales ha lanzado y el artista también que ha tenido no solamente los números sino que ha tenido la conectividad porque no importa tú tienes número ahora cualquiera tiene número claro por ahí hay unos robos que andan ahora mismo nosotros sacamos el dembo de black y leo óyeme ya tú sabes el morbo el morbo el morbo de escuchar que fue lo que soltaron pero espérate que morbo nosotros agarramos de una vez y le metemos ahí óyeme 300 euros ahí y eso es vio maestro acuétate y eso vio que ni gogo dance oíte nos queda una chancleta esa vuelta entonces el artista urbano el artista urbano del año es el artista que es más conectado con el público el artista que más se mantiene constante en su trabajo con el público y tenemos en la categoría artista urbano del año y los nominados son guay de cansao a chunel y y lenis rodríguez la tía y amdell yo anthony reddy y jago guau yango rd como egos black que lo que cohen hk de moswondo demonio no a sánchez y el pb hey jake suel megadivo dole jway la misma vaina como y jofra el duque sí espérate oye vamos dime dime tú juégatela de ese renglón aquí en quien tú cree que se merece ese premio realmente todos saben realmente realmente es un nombre que yo quiero sencillo pero yo te lo voy a dar pero simplemente hay una explicación antes de todo tiene una explicación el artista que yo voy a mencionar es un artista que no sólo este año es un artista que se ha mantenido constantemente dándonos contenido dándonos trabajo es una persona polifacética es una persona que tiene muchas habilidades además de cantar pero es pasan una moña por no estamos premiando el artista del año todos saben para nadie es un secreto que de este renglón del artista del año vamos a decir coincidimos yo voy a mencionar sabemos cuál es de tu punto de vista no es a nivel de números es hablando las cosas como tienen que ser que se no a sánchez muy dura ella no a sánchez porque black y no a sánchez sencillo es un artista que no para es un artista que a pesar de que tuvimos una pandemia dos años de pandemia se mantuvo constantemente trabajando se mantuvo ahí a la vanguardia que lo que es su carrera musical y muchos dirán pero ahí está lenis rodríguez que tiene más números que ha pegado y que ha pegado más evidentemente mucho más está por encima yo creo que lenis en la primera en la en la gala donde ella se llevó tres premios se llevó videoclip del año si no no perdón videoclip del año se lo llevó yunel se llevó artístula artista del año artista femenina del año y se llevó también canción del año se llevó tres premios y si le hubieran dado un premio a la mejor vestida también se lo lleva para que sepan todos sabemos que el en rodríguez ha tenido un repunte muy fuerte en estos últimos tiempos es una artista que está escalando grandemente la canción te sale fue la canción que la llevó ella al estrellato la posición de que la conozcan más y a tener más números pero el repunte para mí que le dio su carrera musical fue ese tema no cu cu con juan magán cuando graba con juan magán que ya entra a ligas mayores sube de aquí aleatoriamente subió qué pasa pero yo que estoy aquí abajo en el underground en el grajo en el bajo mundo estoy mirando muchachos luchadores fajadores también no digo que lenis no sea merecedora de este premio lo que digo que ahora mismo debieron de sacarle un reconocimiento especial a lenis sí porque si vamos a ver a nivel de número a nivel de pegada ningún artista tiene aquí de los de madrid los números que tiene disculpa que la pegada que tiene disculpa que te interrumpa hay que voy a hacer un poquito de renglón y retomamos al tema ya que está hablando así de que debió de haber un premio especial para ella en el renglón artista femenina del año no sé por qué ya no está ahí es lo que es lo que te digo que ya debió de estar ahí que debió de estar ahí entonces quizás hubo una parte contradictoria de los acro galas porque hay cosas que pueden sí porque claro para que ustedes sepan la las personas encargadas de esto se llaman acro galas así que ya lo saben no se puede revelar su nombre ni yo mismo lo conozco tampoco no solamente conocemos a norberto que es el director de la gala tampoco ella está ahí y yo creo que eso quizás fue un error no me hubiese percatado de ese error muchas gracias leo por el por el dato pero creo que la merecedora de lo que es este este galardón para esta gala como artista del año es no a sánchez y hablamos de las canciones de no a sánchez hablamos de mi papi es mío que luego de estar dos dos años si no me equivoco dos años de ser lanzado si después de dos después de dos años de ser lanzado es que el tema vuelve y se pega en tiktok pero no obstante le despierta el morbo a super kenny si se basan todo domingo y le hace el remix con joel el meloso la perversa ha sido un buen el pecho no a sánchez la rosmaría que es artista de super kenny y qué pasa el tema causa un impacto total un impacto total que actores de televisa de méxico hicieron su tiktok con esos actores famosos que son cosas que en realidad le suman a su carrera porque ya después que lo ven ya va a poner que una persona ya con un millón de seguidores así ya y sube un tiktok en el tiktok que miles de seguidores también y si hace eso tiktok eso es lo que hace más la cosa viral es que ya lo siguen más personas a través de otras personas se van sumando al éxito efectivamente seguimos entonces por eso black mundial entiende que el premio debería de ser esto eso son mis predicciones tu punto de vista y hay que respetar me lo seguimos dime leo qué más tenemos o tenemos por ahí nada como te había contado anteriormente que debió de ser nominada ahí en ese renglón de artista femenina del año la chica lenin rodríguez pero bueno sabrá si pudo haber sido un algún error o lo que sea ahora bien hay mi madrecita que me tienes para revelación del año ve que lo tenemos atención por ahí para revelación del año así que ya lo sabe mira black y tenemos a recibo y recibo y royalti una una fajadora también caramelo suave que ya afro que ya afro jake apple memo flow eso es revelación del año bien el siriaco bien tari bien lil pibi bien jay treble y el versátil urbano bueno voy a dar dame tu punto de vista voy a dar el mío que será el merecedor de ese premio revelación del año mira si nos vamos a revelación del año está un lil pibi que realmente no debería de estar en esta categoría porque ella es un artista que tiene mucho tiempo en la palestra en la palestra pública y musicalmente ya todo el mundo sabe de su trabajo es un artista con muchos números es un artista que tiene buena música buen contenido es un artista que está aprobado que ya pasó el centro que ya ha pasado su centro entonces voy descartando sí entonces quedan todos los otros sí artista que yo entiendo de que debe ganar la revelación del año pero antes de decirlo está un jay treble que viene de este barcelona trabajando gracias a la gente de ver tres récords que tenemos el placer de trabajar con él hemos trabajado el tema de la mami el tema del aplico que ha sido un tema que he cogido pero que ha sido ese repunte ahora que ya se pide en dicoteca ya se pide entiendo que para revelación del año ya una gala ya con un año entero de trayectoria de artistas que ya estaban conocidos aquí entiendo yo sí yo creo que quizá me crucifiquen por esto que es un punto de vida que respetarlo jay treble aunque está bien que esté nominado pero no ha pasado ese centro todavía no tiene no quiero que se malinterprete no me ha pasado ese centro porque tenemos te conocimos ahora de de hace unos cuantos de hace varios meses hace ya unos seis seis siete meses pero ya recuerden que este año también un punto importante la gala musical no premia solamente el 2022 la gran musical premia de lo que es el 2020 2021 y 2022 ya que la pandemia friso friso todo eso quieren hacer un resumen para para actualizar al día bueno desde el 2019 también porque la última gala fue 2018 2019 si premiamos 20 21 y 22 y luego premiamos 22 23 digo premiamos porque todo eso de nosotros ahí entiendo de que jay treble en ese transcurso en ese tránsito de ese 20 21 todavía no conocíamos de su trayectoria que es un gran talentazo entonces voy descartando voy descartando seguimos a quién más tenemos ahí a ver que tú me tendría de dracy boy dracy boy es un artista que no nos ha dado contenido realmente no nada del contenido que que requiere no la revelación del año sé que tiene muchas ganas el chamaquito se fue a santo domingo a trabajar su carrera musical pero no nos ha dado todavía ese contenido para hacer revelación del año de lo que es la gala musical no ha dado el boom para llamar la atención seguimos descartando ok háblame royalti royalti es una artista que en todas las actividades culturales si está presente siempre dice presente le he visto en vivo tiene una gran tiene un gran potencial si le he visto trabajando pero no ha tenido la promoción necesaria ni el refuerzo necesario para que es para hacer revelación del año real con mucho respeto estuve conversando con ella ayer estuve conversando con ella ayer hay unos cuantos proyectos una cosa que bueno es buena chica a nivel de tarima hay que darse a nivel de vestuario la tipa está psicópata le he visto y la tipa no se aflige ya te prende el público el público se prende la movie la movie la movie y tiene unas canciones que los coros son fáciles de aprender pero creo que todavía les falta para revelación del año dar un contenido todavía más un poquito más de dinamita para que explote siglos vamos a darle por ahí a ver entonces caramelo suaguer caramelo suaguer mira voy a hacer un poquito directo con esto atención lo tiene tiene óyeme tiene un potencial durísimo viste el tema que lanzó con el siriaco si que sí pues para allá espérame en el camello ese tema estuvo muy bien realizado lo que no ese tema si se trabaja era el tema de ella explotar de ella explotar no se explotó pero si tú me pones a decir si ella está dentro de mis favoritos para revelación del año sí sí dentro de mis favoritos porque todavía falta depurar unos cuantos que están ahí entonces es una artista que si tuviera más la inversión que se necesita en estos tiempos no tuviéramos hablando de revelación del año ya él ya hubiera cruzado el centro hace rato ya tuviéramos hablando de artista del año oye tuviera en el renglón atención ahí caramelo suagueres mete los cañones porque muchas veces no te hace mejor en tu ganar sino que siempre tú estés en la categoría ahora ganar es algo que te que te que te que te alivia claro algo que te motiva te motiva es algo que te que te dice guau mi trabajo se está reconociendo pero también te alivia un poquito esa 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 pesadez que uno calga en el corazón y en la mente cuando digo pesadez ahora me van a entender de tu trabajar constante y constante y ve que no conecta y no ven los frutos y te alivia un poco como tú tienes eso te alivia es el alma por dentro y la mente se te refresca y tú vienes con una idea más buena con unos brillos más fuertes y empiezas a trabajar entiende entonces yo creo que si hubiese trabajado un poquito más si puede hacer la revelación del año siglo pero todavía le falta un poquito así que ya lo sabe mete mete mano ponte red y mete los cañones caramelos vamos a ver con que hay afro a ver que tú me tendría de que hay afro ha trabajado bien ese llama que está trabajado bien es exclusiva es exclusiva de ella no tengo muchos comentarios que decir pese a que nosotros trabajamos lo que es el tema de ella el tema kilovía estuvo con nosotros un saludo para kilovía y trabajamos ese tema el tema está buenísimo pero creo que todavía no ha pasado tampoco el centro tiene poco y eso que tiene la madera porque tiene una lírica asesina sí y un flow si rapeo duro pero no ha pasado el centro le falta hace un poquito no ha pasado el centro jay capel el chamaquito también está bien sí ha hecho muchas actividades fuera he visto el disco que tú me desea por ahí la gente coreando lo par de actividades flow español pero no se ha dado a sentir en el grajo de nosotros lo que nosotros buscamos no se ha dado a sentir lo conocemos yo porque sí fue el género mucha gente también lo conoce pero creo que hay personas que se han dado a sentir más que sí porque porque ya uno como dominicano y como están las redes sociales a este tiempo 2022 la gente lo que lo que hace uno viral muchas veces la controversia efectivamente agarre desde una pecos a alguien ya establecido funcional si se quiere hacer el viral y ahí se va a pegar de una vez efectivamente así que ya lo sabes memo flow que tú me tienes de memo flow a ver memo flow atención memo flow ha trabajado yo no soy altista ha trabajado ha trabajado pero el trabajo de él se ha visto en un desbalance se ha visto y me quito sí aquí aquí y eso y yo vamos memo vamos memo vamos memo ven para el estudio o sea oye lo saco del trabajo conocer a la cuatro que lamentablemente la música hay que trabajar la concordancia el estudio lo tengo ahí tiene tema psicópata guardado tema psicópata tiene para tenerlo todo porque para mí es uno de los más completos de madrid si el chamaquito tiene su flow tiene pero siento que le ha faltado le ha faltado para trapa o sea puede ser revelación del año lo puede ser pero realmente lo que yo busco si como 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 doliente de este género que soy y que lo sigo a cada uno de ellos lo que si ves en los comentarios que hago sobre cada uno de ellos lo hago así por parte no son desacertados que voy a lo que es a lo que están haciendo actualmente algo lógico y creo que lo ha visto en una turbulencia en su carrera que si él logra estabilizar esa turbulencia y mantenerse firme ahí en la música el mejor el mejor el chamaquito la aplica y que me tiró atención versátil agárrate que memo flow tiene una vaina por ahí que cuando saque esos cañones bien a ver que tú me tienes del siriaco srk si mira llegamos a la revelación del año si esa revelación llegamos al artista que yo entiendo que debe de ser de la revelación del año vuelvo a los que dije de noa se han mantenido constante te saca una canción semanal le da el público que hablaba semanal el tipo tiene un freestyle semanal y tiene una canción tiene un audiovisual el tipo trabaja rápido no 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 para no para sabe no para tiene un bueno tiene un buen equipo de trabajo hay un buen equipo de trabajo porque él y el productor son uno rompen y no es una combinación perfecta si logra canalizar un poquito y estabilizar para el de cosas más sí pero la revelación del año ahora bien y mira que ya por lo que más o menos yo le he hecho entrevistas y hemos hablado que él está así cualquiera que lo ve y que no que con su lo que era pero él está trabajando por él y del mismo ángelo están haciendo un conjunto en su mismo equipo es que está quien le hace los vídeos en su mismo equipo del productor en su mismo equipo de la segunda del doble voz tiene un equipo de trabajo un buen equipo de trabajo y entiendo que por eso que siriaco debería ser la revelación del año estoy hablando de mi punto de vista hay que respetarlo es su punto de vista porque ahorita empieza que no es que tú no estás hablando pero no tranquilo hay que respetar el respeto al derecho ajeno en la paz y pueden decir lo que ellos digan yo no tengo un pájaro de esta boca saludo para lucy nadir taveras que está en casita te amo lucy ok a ver que tú me tienes de tari realmente no he seguido no seguido su carrera no ha explotado al cien todavía no tengo muchos comentarios que decir no ha seguido su carrera al cien bien tengo muchos comentarios bueno porque ya lo que está la misma revelación lil pibi la revelación del año el siriaco el siriaco ok ya me dijiste de jay trever ahora bien atención versátil que tú me tienes del versátil si no fuera siriaco fuera a él sí porque el chamaquín voy a aplicar claro atención vamos ahí 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 el joseo es importante en un artista sí el versátil hizo lo que ningún artista quiso hacer que frequía con todos los otros artistas porque ellos se viven teniendo miedo en todito fulano le tiene miedo al otro fulano ahí escuché que el truco no fulano que que una tiradera con memos pero que que tirememos primero no 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 tira tú oye entonces mira la vuelta versátil llegó hizo que madrid lo conoce en dos meses porque él hizo que madrid lo conoce en dos meses de una vez en dos meses hizo que madrid entero hable de él que un loco que no sirve que le duro que no sé qué pero lo hizo real 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 y el único artista de lo de madrid dentro de la cúpula de madrid de los pequeños no flow lenny que explotaron que le ponen saco de comentarios reales es a él porque yo lo veo ahí los comentarios no real real si en hasta 200 comentarios el chamaquito porque tiene un público que lo sigue selecto desde santo domingo eeuu lo tiene aquí y eso lo que hay pero nunca tiene un tema comercial no puede ser la revelación del año ya atención versátil desmiéntenme en los comentarios abajo si no hemos hablado sobre esa música comercial o sea la tiraera bacana porque con eso se da agua a conocer ya fue que había quemado la última tiradera quemó a todo el mundo no había tenido los pantalones de responderle pero el chamaquito también tiene que ser inteligente lo hemos hecho con jway hemos hecho tiradera pero nunca hemos dejado de hacer nuestras canciones comerciales todo va de la mano es que dime tú había un concierto a una discoteca a cantar tiradera efectivamente atención ya lo sabe que lo que no me encuentro me encuentro raro o en una más porque hay en revelación del año no está el gus black porque el gus black es un artista que ya está establecido el gus black ya tiene una pasantía en lo que su padre el gus black es uno de los artistas luego de anónimo gerald de esa generación de anónimo gerald y esos muchachos y stinghouse y eso cuando es uno de los artistas que más se ha mantenido el gus black se dio a conocer aquí por los freestyles el gus black casi ni grababa música hacía freestyle lo lanzaba a cada rato sería conocer muchísimo sabe ya él tiene una pasantía tiene un camino recorrido está en otra liga o sea cuando te digo otra liga no subió de nivel que ya pasó el centro ya pasó el centro del inicio esta es la nueva esta es la nueva y devuelve y devuelve entonces no es que te vayas a creer y que estoy diciendo no 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 tú eres bacanísima eres durísimo pasaste tu centro pero entiendo yo de que estás en otro flow ahora que él debe de seguir metiendo los cañones para seguir subiendo los niveles porque hay muchos que se acomodan ya no ya y más después esa payola que le dio black hay mi madre vamos a cambiar ahí de renglón a ver dime ya está ya que estamos en el género urbano en cuanto al rapeo el dembose y no lo vamos a hacer todo no no lo vamos a hacer todo nosotros vamos a analizar cada programa vamos a analizar tres vamos a analizar tres categorías vamos a ir haciendo un análisis espera que la gente nos responda de esto de todo de este podcast cuando nos vamos a ver lo que va a escribir ya todo el mundo prepárate ya tú sabes síguelo porque como lo hacemos entonces vamos le damos ahí al renglón estamos saldríamos ahí del género urbano pero bueno vamos a hacerle un rapidito para y luego cambiamos así a la canción del año a ver la agrupación tropical de altita agrupación guau es bueno es bueno te gusta me gusta bueno bueno te sientes con el ánimo de manda chipa dale porque yo lo voy a decir vamos a ver entonces los nominados son para este momento harles ramírez harles ramírez harles ramírez chocu y banda ok te lo voy a ir mencionando y voy a ir depurando dale dale pues entonces dale con harles ramírez te quiero mucho jimmy fay oh sea foul chocu y banda ahí está bien ahí jose ortega ahí jay rodríguez tiene mucho que no está trabajando pero tiene el real oye tiene una es duro el break es lo que se ha acomodado se ha acomodado demasiado ok jordi mejía jimmy fay jose henry mendes ok voy ahora descartamos dos jimmy fay si ok evidentemente si nos vamos artista tropical del año si el artista tropical del año es un artista que no solamente se rige por un género no es un artista que hace mucha música comercial mucha música secular que aquí sabemos de lo que estamos hablando que tenemos son 18 años ya cumplió metiendo mano metido y sabemos es un artista que hace mucha música secular si nos vamos a eso hay dos trayectorias que hay que respetar una la primera es de hecho y banda yo y banda es un artista o inició como una agrupación en lo que es la república dominicana como tipo alibaba porque se ve como que es el género alibanda chow y era el vocalista principal de lo que esta agrupación chow y va a eeuu luego cae aquí en europa chow y es una marca de lo que es el carnaval chow y es una marca de todo de todo aquel de todo de todo aquel que se identifique con lo que es la cultura dominicana chow y es una banda de los colores cuando dio de los colores el carnaval que lo que es algo colores chow y es una marca del carnaval y de los colores pero vemos a un henry méndez que la otra trayectoria que hay que respetar vemos un henry méndez que fue reconocido en el 2018 por su trayectoria en la gala musical donde estaba llorando hubo lágrimas porque realmente no que no le hayan dado reconocimiento henry méndez es alguien que viene desde los 90 y pico forzando no no forzando dándonos música henry méndez es oye lo que es el meren house y ese tipo fue lo que lo trajo era aquí y lo que lo convirtió en el icono que hoy es porque para mí y el que no conozca de la trayectoria debe de meterse a google se pone se mete a google y escribe henry méndez y usted va a se meter en la biografía por ahí en wikipedia que te dice todo exacto quién es henry méndez entonces hay dos trayectorias que hay que respetar chau y bandas henry méndez si no vamos a nivel de números henry méndez pasa por encima claro por encima si nos vamos musicalmente musicalmente pasa por encima pero no porque sea mejor artista por la diversidad de música que brinda ha habido muchas variaciones por la diversidad de música que te brinda te lo voy a poner claro no hace poco él lanzó henry méndez lanzó un tema con con anthony y llego y con anthony y llego mira que lo sigo aumentando ustedes para que ustedes vean anthony reddy y llego allá entonces él lanzó un tema él le gusta un tema no pero pero bacano no es un dembow no es un reggaeton es un tema totalmente comercial comercial súper comercial se montó en ese tema y le dio el flow como cualquiera de esos chamaquitos se lo da entiendes que eso es que eso es una canción que tiene con lenny rodríguez ves el ritmo vemos el tipo de música que yo creo que henry méndez canta esta bachata y el último tema que hemos visto la última colaboración la trabajamos nosotros con sandy g sí o sea si vamos a ver dije hay dos trayectorias que hay que respetar saliéndonos del marco de la trayectoria henry méndez es el artista tropical aunque ahí hay unos tipos claro a nivel de trayectoria vamos a poner ya de un poco de nivel vamos a decirlo así pero que se han mantenido trabajando vamos a seguirlo y mira que el tema de hecho wicket y no está bueno y claro ya llegó la mujer la del mujer o el mujer o porque ella es muy duro muy duro el gallito pero lo que hay que hacer meterlo a sancorcha de una vez por ahí el pulpar y se acerca por ahí enciendo carne para darle otro para culminar y la próxima semana seguimos con lo que es la el análisis de lo que es la gala musical vamos a darle lo recuérdame le antes de todo cuando día bueno recuerde que la gala musical es en el centro cultural eduardo úrculo en el distrito de tetuán este dom este sábado 12 de julio próximo sábado 12 de julio no nueve perdón próximo perdón perdón próximo sábado discúlpenme nueve de julio madrid tiene su color madrid tiene su gala se viste de gala en la gala no 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 tiene su gala madrid tiene su gala porque es la más importante porque él no es la nuestra próximo sábado 9 de julio llega lo que es las premiaciones de la gala musical una vez más los dominicanos y los latinos te hicimos presente en nuestra premiación que para nosotros es el premio más alto que puede tener un latino en la comunidad europea apoye esta actividad voy a hacer un llamado y me voy a montar caliente que hay un party que estaba rodando por ahí el mismo día de la gala y yo no estoy con eso no voy de acuerdo con eso yo quiero el que está haciendo el party tú eres mío se peda pero yo no voy con eso el día de la gala cuando se dice gala hay que respeto se debería respetar por todo el mundo cuando se dice gala hay que respetar el día de la gala ahora si cambian la fecha yo voy para el otro party full time y se le apoya porque todo lo que sea desde del género que usa meleo yo lo apoyo pero hay que cambiar el día de la fecha de la vaina pero la gala cuando se dice la gala hay que estar presente atención artista los que nominaron los que no nominaron lo que lo que empezaron a trabajar lo que tiene mucho que no trabaja usted tiene que asistir a la gala musical pero usted tiene un deber como dominicano de asistir a la gala musical el real apoyo sí a que a todos esos artistas que me están tirando de que están quillados y que que van a salir a no ver esto mentira aquí nadie es mentira escucha tú no vas a hacer ningún lío o felipe sí sí no escucha sí tú no vas a hacer ningún lío aquí nadie va a hacer ningún lío ni nada vamos para la gala y todo marcha bien porque yo yo estoy ahí en la primera línea de defensa puede pasar ahí lo que hay dale eso es lo que hay así que no pueden ponerse que llenarse de odio porque no te nomina al contrario son cosas que se ven si usted va y da el real apoyo no diga que me llene de odio no yo no voy para apoyar entonces son indicios de lo que no está en colasena no está haciendo la diligencia para poder ser nominado de él es para allá aunque no haya sido nominado vaya y apoye que eso es nuestro eso es para nosotros mismos esto no es una tiradera de que qué artista que dj no 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 son unos premios esos son los soberanos de nosotros aquí en madrid así que vamos a darle con el real apoyo con eso a ver también quiero hacer un llamado antes antes de terminar este podcast quiero hacer un llamado a lo que es la directiva de lo que es la gala musical quiero que para el próximo año yo me voy a encargar de recaudar esa información yo mismo mira lo voy a decir públicamente me voy a poner en contacto porque yo siempre soy de la persona que digo siempre hay un coordinador de todo claro en todo sitio el coordinador de valladolid quién es allen chris feels para mí el coordinador o los coordinadores cuando te digo coordinadores porque son la persona que le dan el seguimiento al género completo el apoyo todo allá está hace hace radio hace radio barcelona si dije barcelona dije valladolid allen chris vale vale y en barcelona está hace radio en también este muchacho amauri brigante le da no porque si porque es que le da es que le da sus seguimientos a lo altita la película de amauri no me da igual porque lo me da igual lo que él dice pero él le da sus seguimientos que mencionaron sí eso sí te estoy mencionando lo que yo conozco si hay unos muchachos de barcelona de barcelona que yo también siguen el género y hablo se me olvidó oye pero para la próxima semana le voy a tener ese no discúlpeme muchachos oye que están haciendo un trabajo durísimo que lo veo que tienen una plataforma dura en guadalajara en guadalajara está la gente del frente urbano del frente urbano entonces el llamado para la directiva de la gala musical es que vamos a contratar con los coordinadores para sacar tres renglones podemos sacar tres renglones deberían ser mejor artista urbano en valladolid o en barcelona y en guadalajara que saco y artista sería una expansión para la gala sería una expansión y vamos a anunciar público a atención luego del pool party la próxima semana pondremos la fecha estaremos en guadalajara el clan radio show se traslada a guadalajara con todo su equipo vamos a entrevistar a titir imundate siendo personajes youtubers tiktokers artistas tumba fieta roba fieta dueños de discotecas de jay pues eso sí 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 todo el mundo es que hay pilas no me haga mencionar cuánto entonces entonces estaremos allá el clan rabichón se traslada guadalajara a para lo que es conocer el engranaje completo de lo que es el movimiento que se está formando allá también estaremos pronto en en barcelona el viaje a barcelona es caro sí que por eso no hemos ido y hay mucha gente que lleva son mucho tele mucha boca y mucha cosa y mira mira que está la gente del frente urbano saludo para ellos entonces la próxima semana venimos con lo que seguimos perdón los míos seguimos con lo que es el análisis de lo que es la gala música que este próximo sábado 9 de julio se viste de gala totalmente y nada sin más nada que decir recuerden que el pool party del clan dj es este próximo domingo 12 de junio nos vamos en más de dos horas de madrid vamos a compartir con un pario totalmente diferente solamente lo puede hacer el clan bj la asociación cultural más respetada de europa completo y el que diga lo contrario que me deje un comentario en instagram así que ya lo saben esto es la radio eso es abierto a boca llena 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 ¡Gracias!